Lo que quería decir, que los obreros, no sé, creo que recuerdo que era un obrero, decía en algún momento lo de que están construyendo Toda la idea de lo que están construyendo ahí, voy a acercarme a ello para que tenga un poco más de sentido hablar de lo que estoy viendo Esta estructura es lo del carnaval, el carnaval es justo al final de los tres días, literalmente justo al final Buenas, y... Dios santo, que solazo Y esto es una estructura que están construyendo para el carnaval Y esto es lo que lo va a enlazar con la puerta del reloj, que por algún motivo se abre, no sé lo que hay dentro del reloj, pero no era nada interesante Pero como eso no lo van a poder construir, porque la gente está evacuando, menos mal, gracias a Dios, salvo este que va a morir por la causa Él es un orgullo para los carteros de este mundo Muchos de ellos morirán por la causa, pero otros están evacuando Si, lo sé, se abre en medianoche, ya me lo has dicho antes, por favor Y como no lo van a poder terminar, he tenido que comprar la propiedad al TOS, al DQS, para poder llegar hasta arriba Aunque ahora que lo pienso, creo que puedo utilizar esta flor para más cositas Métete en la flor Madre mía, el control me va un poco No, puedo llegar arriba porque... ¡Oh, un momento! Hay un cofre ahí arriba Espérate, es que a lo mejor sí que puedo llegar Pensaba que no llegaba, pero tengo que intentarlo Puto perro, búscate tu propia casa Ahí, en el agua estás bien Ha salido, sabe nada Ahora que no te ve, eso es Vamos, perro, ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ya no? Vale No voy a llegar ni de coña, creo que se me va a gastar el fuste de la flor Agárrate Bueno, pues nada Casi No puedo llegar ahí arriba, no recuerdo cómo se podía llegar, pero había alguna forma Imagino que ni se te haré el gancho en el futuro o algo así Podría hablar con la abuela para que pase el tiempo, pero ya son casi las 6 de la tarde Quedan 6 horas para el juicio final y ya no me van a dejar pasar el tiempo más Básicamente, puedes adelantar el tiempo o bien hablando con el espantapájaros o con la abuela que te cuenta historias tontunas Pero lo máximo que puedes adelantar el tiempo es hasta la noche de este día Hasta ahora mismo, lo que va a ocurrir en... Ya Mismo Ahora Ah, eso es 12 horas, ya no puedo adelantar más el tiempo Ah, tengo que esperarme las 6 últimas horas Haciendo ti, turi, tutu, tutu, tutua, tutu, tutu, tutu Eh, mira, por esto, no he hablado con el líder de la obra todavía ¿Cómo te va, capataz? Niño de Q Estás esperando a que termine el puente de la torre del festival que lleva a la entrada de la torre de... Es de lo que estaba hablando antes, pensaba que ya me había salto el diálogo, pero se ve que no Gracias, extraño hombre sin dientes Lo siento, mis aprendices han sentido pánico y han huido Es todo lo que tenemos de la torre del festival No es lo suficientemente alta, ¿verdad? Incluso aunque lleguemos a lo más alto de la torre del festival no podríamos alcanzar la entrada a la torre del reloj Lamento todo esto, desearía asustar a la luna para que se fuera Tú sigue gritándole a la luna A lo mejor se va Que es una nuez de Q Ninja Correcto, no podemos salir del pueblo porque los guardias de aquí Recordar, estamos en un universo paralelo Paralelo... Distinto Porque es evidente que es un universo distinto No es que estamos en otra región, ni nada La gente está clonada, está cortada y pegada Cualquiera diría que alguno ha reutilizado los... Los modelos de la gente Pero... Son la misma gente, de lo que hay en off time, pero paralela Y son distintos Los guardias Están Haciendo su trabajo ¿Por qué? Este juego nos demuestra que la gente de lo que hay en off time son todos inútiles Los guardias inútiles, los obreros inútiles Y aquí sin embargo Ha hecho falta que se les caiga literalmente el cielo sobre las cabezas O la luna, ahora está más grande Tiene sentido Para que dejen de hacer Las cosas Hacen las cosas Y nadie les obliga Bueno, les obligan a su trabajo, pero No Están cumpliendo con su deber No tiene sentido a nada Atai Deku Me gustaría ayudarte a salir de la ciudad tan rápido como sea posible Pero tus padres deben estar buscando Sabes Que eso no tiene absolutamente ningún sentido del puto mundo, cabrón Mira, me dejas salir a mí Das la voz de que dejen salir a Padres Deku que estén buscando a sus hijos Primero salva a todos los que sean posibles Y luego ya los buscarás Es más, en las emergencias Primero evacuas a todo el mundo Luego ya los intentas reunir fuera Pero no me toquen los huevos, tío Si te dejo ir ahora te perderás Será mejor que esperes aquí Vamos a ver Vamos a ver Perderme Luna Pues esto me ha independizado ¿Quieres ver? Tengo 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 una propiedad No cuelas No No Se te escupo Dios, que fallo Que caño te he hecho A ver Comete mis mocos No quiere Pues me voy Hija Mierda Me ha descubierto Hace su trabajo No lo entiendo Vale No puedo salir de la ciudad Me están condenando a muerte Espero que duermas bien esta noche Lástima que tú vayas a ser de los suicidas Que se va a quedar en el pueblo, ¿no? ¿Quieres que muera tanta gente contigo Como sea posible? No estarás involucrado de alguna forma en esto Y querrás que se quede todo el mundo dentro del pueblo Para morir Terroristas organizados Qué cabrón Me ha quedado con tu cara La misma que todos los otros guardias del pueblo Pues Estamos esperando a la muerte Faltan dos horas Bueno, en realidad faltan Al amanecer de la siguiente día Faltan Ocho horas Para que muramos todos Ah, por cierto El Caepora Gaebora Que yo sepa no está El búho no está Sin embargo ha dejado estatuas suyas Por toda la ciudad Es tan influyente en este universo Que le han hecho Múltiples estatuas Aquel que tenga la espada sagrada Que deje una prueba En nuestro encuentro Pues nada Toca morirse Voy a ver qué se cuenta la gente por el pueblo Voy a ver qué opinan los chiquillos De la situación actual Seguro que algo interesante Por lo menos espero que les consuele Que vaya a morir el resto de especies Junto con ellos O sí que los Ah, mira, no Sí que es Déjalo ya Déjalo ya Nadie está mirando, tío No hace falta que te hagas el duro ¿Has memorizado el código? Si fueras humano Entonces podrías haber Te he hecho miembro de los Bomber Muy mal Uh, si pudieras quitarte La forma esta A lo mejor hablando con ellos Decimos otras cosas Te voy a joder el globo, por cierto No te importa, ¿verdad? Bonita cámara Por cierto Creo que me ha saltado algún evento No importa Vamos a tener que volver repetidamente A todos los putos sitios O sea que No, no Ahí va, que ya es la hora Me han dado las 12 Me han dado las uvas Y no me he dado cuenta Literalmente Bien Feliz año nuevo Feliz día del carnaval Lo que sea Vamos a morir Todos de todas maneras No lo estamos celebrando Puede ser que por eso Se ha arruinado el carnaval Creo que debemos ir allí Cagando virutas Mayormente ¿Por qué he ido a hablar con el chiquillo ahora? Se he tenido toda la tarde Como somos españoles Lo dejamos todo para el último momento Luego nos arrepentimos Se acabó el mundo No me ha dado tiempo a hablar con este Quería haberle dicho a mi familia Que la quería Y esas cosas Y por aquí no es Me estoy Se me acaba el tiempo Literalmente Voy a morir Junto con todo el resto de pringados estos Y morir no está mal Es inevitable Pero morir compartiendo tumba Con esta gente Por Dios, no Grítale a la luna Grítale más fuerte Corre Tengo que gritar a la luna No pares ahora Mira, puedes subir allí ahora Vamos a ver Una cosa Como te llames Yo estaba dándome toda la prisa Ahora me voy a morir Que te follen Ahora no corro ¿Has visto mi propiedad? ¿Te gusta? Estaba corriendo hacia el reloj Hasta que me has interrumpido tú Nadie más Solo tú Ven aquí No, no, no te escondas Dentro del gorro Estúpido El gorro siempre hace lo mismo Vale, voy Venga Uh, que verdes son las vasijas de aquí Skulky Notas lo interesante Ah, ya nos ha visto Pues sí Parece que he juntado Productos químicos Con esto Y la he leado parda Creo que la broma Se te ha ido un poco de madre El mono Ah, está él Nos está buscando a los dos Eh, Skulky ¿Por qué no devuelves La máscara que llevas puesta ahora mismo? No viene a cuento Yo quiero la ocarina Y vamos ¿Estás escuchando? Es como que saben Que algo chungo pasa Además de Pantano Montaña Océano Cañón Deprisa Los cuatro que ahí se encuentran Traerlos aquí Ech, quita No hables de eso Hada estúpida No ¿Qué estás haciendo mi hermano? Skulky ¿De verdad crees que Eres nuestro amigo Después de hacer eso? La violencia física Es pasarse Bien Lo que queráis Aunque vinieran ahora No serían capaces De detenerme Jejeje ¿Está acercándose la luna Poco a poco Pixel a pixel? No No, parece que no Me había dado la impresión Solo mira hacia arriba Vaya Si ya hemos mirado todos Si es algo que se puede detener Intenta detenerlo Está haciendo que caiga más rápido Oh, le están sonando Los mocos a la luna Una de dos Y si El hermano de nuestro Hada Bueno, nuestro La hemos cogido prestada Quedan cinco minutos para el fin del mundo Disfruten Nos ha hablado diciendo Oh, cañón No sé qué No sé cuántos No ha sido muy específico Qué bonita la luna El par de texturas Que viene por defecto O sea El que A lo mejor está en la descripción Y todas esas cosas La luna le cambian las texturas Se las he quitado Porque es que mola más La luna original Aunque se vean ahí Los piselardos Es que no tenía la boca Y sin la boca No es lo mismo la luna Ah, sí Matar al jefe Jefe Uh, pelea Qué acción Podrías hacer algo Ah, está usando su poder Para hacer que la luna caiga más rápido Entiendo ¿Has visto mi propiedad? Soy propietario Algún insensato Ha pensado que era apto para ello ¿No? Lija ¿Por qué te quedas sin hacer nada? No hay tiempo Tienes que no sé qué Bueno, venga, vale Por cierto Te voy a faltar el respeto un poco Toma mis mocos Qué pedazo de mocos Estaba inspirado ese día Ah Qué vergüenza Me siento sucio Debo limpiarme inmediatamente Ah, sí ¿Te has enfadado? No era nada personal En serio Di algo Qué soso, macho Por eso Hans Gruber Es mejor malo que tú Decía frases memorables Pues que te peten Lleva y calle Hijo de puta Qué brillantes se ven los objetos que cojo Creo que eso debe ser algún bug Recuperas la caída del tiempo La princesa Zelda te entregó este preciado instrumento Coloca Lo en C y toca notas así de forma aleatoria Y esas cosas Ah, pero Gracias a Que recuerdas cosas del pasado Y esas cosas De pronto los recuerdos Acerca la princesa Zelda Regresan con ímpetu a tu mente Y esta es una escena Nunca vista antes Porque el otro día Se jodieron los vídeos Estás dejando la tierra de Hidule ¿Verdad? Ah no, era chiquilla Todavía no se ha vuelto una zorra Aunque no fue hace mucho Siento como si te conociera de toda la vida Esto ya es totalmente difuso Nunca olvidaré los días que pasamos juntos en Hidule Los días que no pasamos Dirás Porque tú me volviste a hacer que fuera pequeño Y estoy convencida que llegará un día En el que nos encontraremos de nuevo Hasta que se día día Que por favor toma esto Te doy la alcalina Porque ya no Creo que tenga ninguna relevancia más En Hidule Así que pa' ti Rezo Rezo para que tu viaje sea seguro Si algo te pasara Recuerda esta canción La canción del tiempo Esto me recuerda Notas Bien Una canción Que olvidar Con mi super memoria Link está usando la otra ocarina Mientras tanto para tocar la canción Pues jugaría que los dos Están tocando la ocarina Y Epona ¿Qué haces tú en este cuadro? Recordaste la canción del tiempo Esta melodía oculta En lo más profundo de tu mente Es una canción de recuerdo A la princesa Zelda Adiós Esta cena No sé si es para alguien Que no hubiera La diosa del tiempo Te protege Si tocas la canción Del tiempo Ya te ayudará A lo mejor es Zelda hablando Pero bueno Ahora es el narrador hablando Lo recuerdo Como si fuera ayer Déjalo ¿Tú qué haces Perdiéndote en recuerdos? Vuelve en ti Ah, es verdad Estábamos todavía Que atascados Había ido a un mundo mejor Donde todo era Blanco Esa vieja ocarina No nos va a ayudar Diosa del tiempo Ayúdanos por favor Necesitamos más tiempo Qué oportuno Que digas eso Cualquiera diría Que estás tomando El jugador por imbécil Vamos a ponernos la ocarina La voy a poner abajo Por costumbre Costumbre Puede que lo que hay no nos sirva Pero tengo algo mejor Para estos casos Porque estás en verde Trompeta múltiple De madera Que nadie sabe Como suena ¿Vos hemos conseguido Ese instrumento? Buena pregunta Ojalá lo supiera Creo que esto Funciona Vamos o menos así Me gusta Como suena Como un pato Has tocado la canción del tiempo Guardias y regresas Al amanecer del primer día Quizás la primera vez Tendrías que haberlo hecho Obligatorio juego Porque me estás rompiendo La inmersión un montonazo Más de lo que puedo hacer Yo incluso Bien Sin embargo Esta escena Es la polla Viajar en el tiempo Pierdo todas mis rupias Y esas cosas Pues lo he estado guardando En el banco ¿Por qué hay que ir De favor Estuante? Pantalla en blanco Ah Ya hemos vuelto Flashbacks Del pasado Chino inquietante Puto chino Riz Amanecer del primer día Link Estás en el primer día Toca la canción del tiempo otra vez Y vuelves un par de días atrás Cuando no te habían convertido aún Y estabas en tu universo No No Decides no irte En el paseo de mierda No Qué lástima Pues solo podemos volver hasta aquí ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Todo a El perro está congelado en el tiempo Es una ventaja Comenzado de nuevo Sí La luna ha vuelto para arriba ¿Qué pasó? Esa canción que tocaste Es ese instrumento Ese instrumento Que es Definitivamente No es una ocarina Espera Eso es Tu instrumento Ah Ya lo has pillado El vendedor de máscaras Dijo que si recuperas el precio de objeto Que te fue robado Él podría devolverte a la normalidad ¿Lo habías olvidado completamente o qué? Bien He vuelto otra vez del tiempo O sea que he perdido mis rupias Sin embargo La ocarina la tengo Lo cual Echa al traste toda la teoría De que volver a traerse en el tiempo Pierdes tus objetos Pero bueno Que más da La tengo Y eso es bueno Bien Y ahora que han pasado los tres primeros días Es como si Empezáramos de nuevo Los tres primeros días son irrepetibles Luego siempre Es un poco distinto Porque ya tienes la ocarina Ya Metes muchas mecánicas nuevas Es como si de verdad empezara Es como si ya hubiéramos terminado la parte del tutorial Ahora es cuando de verdad Empezamos ¿Quieres ver mi ocarina? ¿Te mola? La he tuneado un poco Ya no parece una ocarina en absoluto Y no me quedan nueces Para hacer mi hija Pero bueno Hola Chinorris ¿Has sido capaz de recuperar tu preciado objeto de este duende? Eres lápido Solamente acabas de salir de la puerta ¡Oh! 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 Lo conseguiste Lo conseguiste Lo conseguiste Lo conseguiste ¿De dónde has sacado el órgano? Gigantesco Con tres Secciones de piano ¿Para qué necesitas tres? Tienes seis pedales Tío Vale Estás compensando por algo Ahora mismo No es Eficiente para nada Un diseño así Entonces escúchame por favor Toca esa canción Y le cuéldala bien Esto no está aquí O sea Es un truco Vale Suena bastante jazz Me encanta El objeto El objeto Eh... Bonitos corazoncitos Eh... La canción de curación Spoiler No es la canción de curación Nada en absoluto Es la canción más tétrica del juego Y uno de los momentos más tétricos del juego Luego después Tendremos que usar la canción de curación Por Dios No es nada bonito Adiós Espíritu Que me posee Pásalo bien No seas malo Ya eres tú Se trata de una melodía Que sana La magia maligna Y los espíritus inquietos Transformándolos en máscaras Mentira Es como te ganas la vida Estoy seguro De que te has olvidado De ayuda en el futuro Sí Así te doy esta máscara En conmemoración de este día Porque te ha gustado muchísimo Ser un... Un Deku Estoy seguro de ello No temas de la... No temas la magia La magia que ha sido sellada Dentro de la máscara Cuando la lleves Te transformarás En la forma de antes Cuando te la quites Te volverás a normalidad Celebras... Mucho una cosa Que tal vez No deberías celebrar Link Pero bueno O tienes la máscara de cur Para quedártela Como recuerdo Colócala en los... Sí, sí, sí Las cosas del inventario Ponte la máscara Y te volverás otra vez Un Deku Porque a todo el mundo Le gusta muchísimo ser un Deku Ahora he cumplido La promesa que te hice Así que por favor Dame lo que me prometiste No puedo aguantar Mucho más esta pose Date plisa No me lo digas Mi máscara Loiz... Loiz... ¿La lecupelaste? ¿No? ¿Qué me has hecho? Me has tafado Como un chino Si has dejado Mi máscara Ahí fuera Ocurrirá algo terrible Ya lo he visto Como ocurría Era divertido Para toda la gente Que no soy yo Porque me voy a mi universo Y que os follen a todos No La máscara Que me fue robada Se llama Máscara de Majora Es un objeto maldito Que pertenece A una leyenda Que dice Que él usaba Una antigua tribu En sus rituales Siempre te crees Una antigua tribu O algo Estaban mucho más avanzados Que nosotros Se dice Que un demoníaco Y terrible Podéis concedido Aquel que lleve la máscara De acuerdo con la leyenda Los problemas Causados por la máscara De Majora Fueron tan grandes Mmm A lo mejor El acento chino No ha quedado tan bien Que los ancianos Temiendo una gran catástrofe Sellaron la máscara En la sombra Para que evitara Su mal uso Para siempre Para siempre 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 Pero ahora La tribu De la leyenda Ha desaparecido Así que nadie Conoce la verdadera Naturaleza Del poder de la máscara Uy Molaría que en algún juego Que hicieran precuela Hubieran metido Algo de la máscara De Majora Molaría un montón Ey Skate Warsor Una cosa que Podéis haber hecho Y no hicisteis Pero yo puedo sentirlo Le colí Grandes distancias Para conseguir La leyenda de la máscara Cuando finalmente La obtuve Puedes sentir El poder De un señor En los culos En ese sentimiento Tan poco gratificante Que te ponen Los pelos de punta Mmm Si no Definitivamente El asunto chino A veces queda mal Y ahora Algo de un duende Que le he dado C Para arriba Sin querer El duende Me ha dado la máscara O algo por el estilo Te lo luego Debes recuperar Esa máscara Rápidamente O algo terrible Ocurirá Te lo luego Te lo suplico Debes hacerlo De verdad De verdad Lo harás por mí Cambio la actitud Rápido Estaba seguro De que me dirías eso Absolutamente nada Pero el que calla Otorga Estarás bien Seguramente podás hacerlo Confía en tus virtudes Confía Eso Tú deja todo En manos de las capables En las hábiles manos De un chiquillo Normalito Estupendo Debemos salvar al mundo Y este es el momento En el que absolutamente Todo el mundo Y quien diga Que no miente Como un bellaco Decía así Si, 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 si Mira como salvo al mundo Tuturuturuturuturuturutur Oh mierda Sigue cerrado Vamos a salvar al mundo Como decía Cámara Cabrona Traidora Hija de perra La escena había quedado bien Vale Salvar al mundo Ser el héroe Ya, ya, ya Sé como va esto No vais a pagar Nada No, por nada ¿Para qué pregunto? Cámara Quiero dos La vuelta hacia atrás No es tan difícil La cámara No sé Debo ser cosa de mi botón Z O algo Pero tengo un problema Para que fije Para que dé media vuelta Esa máscara Es cool Que utiliza el poder De esa máscara Para hacer esas cosas Tan terribles Bien Será lo que sea Tenemos que hacer algo El pantano Las montañas El océano Y el cañón De los que Tadel Intentó hablarnos Apostaría que se refería Por las cuatro áreas Que están fuera de la ciudad Hay una en cada punto Cartonal de la brújula ¿Pero qué se supone Que quería decir Con los cuatro Que están allí? No tengo ni idea Siempre se cae lo más importante Creo que debemos salir Allí y descubrirlo Si salimos por la puerta De ahí enfrente Iremos en dirección Al pantano Así que creo que Sin más dilación Probablemente el pueblo Esperemos más cosas Porque ya digo Hay un montón De eventos por alto Cámara Ahí es donde quiero mirar Ya no nos odia Porque somos personas Porque el perro En el fondo Es racista también Los perros Son racistas Así que al agua Tapa el perro ¡Ah!